Era un invierno cuando ya estábamos aquí En serra grande y después te conocí Creciste siendo un niño feliz Empecé a cantar para calmar tu llanto Mientras me mirabas vi esa luz que brillaba en ti Buenos días, ya es hora de irnos Los días hacen cada vez más largos El lento de silencio para que pueda dormir Naciste para ver el cielo y vivir el presente Dejar el pasado atrás porque a veces hay que perdonar Y hoy será un día nuevo Con tu presencia alegre todo irá mejor Era las siete de la tarde Cuando ustedes fueron a dejar A los tres al aeropuerto Tu madre busca paz sin poder Ver su realidad Naciste para ver el cielo y vivir el presente Dejar el pasado atrás porque a veces hay que perdonar Y hoy será un día nuevo Con tu presencia alegre todo irá mejor Con tu presencia alegre todo irá mejor O... ... ... ... ... ... ... ... Donde quiera que estés, dile que estás muy bien En un lugar mejor, donde no hay maldad Noe kaina noe Los pájaros vendrán A despedirse de De noe kaina noe 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 Sabe que estás allí En un lugar mejor, donde no hay maldad De noe kaina noe De noe kaina noe De noe kaina noe De noe kaina noe